Tengo el corazón llorando, subro tanto al despedirme Y he guardado tu retrato, pues me tengo que marchar Con esta canción te digo, que no vuelvo nunca más Morenita linda, lo que yo te amé, nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé Muchas veces tuve celos, y me pareció entender Que tenías otro dueño, y otro corazón también Juro que me lo decías, y un segundo parar Morenita linda, lo que yo te amé, nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé Muchas veces tuve celos, y me pareció entender Que tenías otro dueño, y otro corazón también Juro que me lo decías, y un segundo parar Morenita linda, lo que yo te amé, nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé Morenita linda, lo que yo te amé, nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé Morenita linda, este amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé Gracias por ver el video